Raúl, ¿van al hipódromo estos días? Sí, le hacemos la invitación el próximo martes, vamos a estar haciendo parte de los festejos oficiales por el Bicentenario, así que a partir de las 17 horas va a comenzar toda la... y estaremos presentes, ahí van a haber grupos, ahí estaremos presentes nosotros con nuestra música, así que quedan todos invitados, así que para este evento que se realizará el martes. El martes. Sí, nosotros estaremos el martes, sí. Bueno, más purí. Más purí, que dejamos con este ritmo de salla. A ver. Más purí. Esta es la salla caliente, vengan todos a bailar, esta es la salla caliente, vengan todos a cantar, marcando el paso bombo y cascabel de los caporales, marcando el paso bombo y cascabel de los caporales. Los zambos y las chulitas bailan el paso bombo y cascabel de los caporales. Esta es la fuerza de mi tierra, esta es la fuerza de mi tierra, de los caporales. Salla caliente, desprende mía. Salla caboral, fuerza y tradición. Fuerza y tradición. Salla caboral, fuerza y tradición. Salla caboral, fuerza y tradición. Música Esta es la salla caliente, vengan todos a bailar Esta es la salla caliente, vengan todos a cantar Esta es la fuerza de mi tierra, de los caporales Esta es la fuerza de mi tierra, de los caporales Salla caporal, fuerza y tradición 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 Muy bien, muy bien, muy bien para los puris